Hola que tal amigos de ArtCMX, estamos con Carlos, aquí nos va a enseñar algunos productos de KRK y bueno lo que distribuyen precisamente aquí en la Expo Soundcheck 2014 Que tal, bueno pues, este es el stand de KRK, simulamos, quisimos simular un estudio de grabación porque bueno, los productos van enfocados precisamente a los estudios de grabación tenemos monitoreo personal para estudios de grabación en un campo cercano la marca se especializa en este tipo de productos y bueno, vamos a hacer una demo aquí también de la nueva generación de Rokit es la generación 3, la estamos presentando en Soundcheck, es una generación muy nueva es una generación que trae muchas mejoras con respecto a la generación anterior una de las mejoras que tiene, bueno, el rango dinámico crece, tiene una respuesta de frecuencia mucho más amplia bueno, en sí, en estética, en estas partes podemos ver que los bordes son todavía más pronunciados eso para evitar la resonancia interna del bafle, entonces tenemos productos de muy alto nivel y productos también de entrada para la gente que se inicia o gente que no quiere hacer algo tan tan profesional tenemos productos para todo, entonces vamos a hacer una demo, tenemos aquí un video de un baterista, Pablo Wilton entonces vamos a escuchar los Rokit 5 si les parece aquí lo que estamos viendo es funcionar el Rokit 5 con un subwoofer de KRK también, es el subwoofer de 10 pulgadas bueno, esta configuración es más para alguien que quiere editar en un espacio como este 3x3, 3x4 y bueno, tener un monitoreo personal de muy buena referencia aquí lo que vemos es una herramienta que se llama Ergo el Ergo es una herramienta súper buena ya que nos permite hacer calibraciones y cancelar frecuencias estacionarias en el ambiente que nos rodea digamos, si no tenemos el presupuesto adecuado para tener aislamiento acústico de nivel profesional bueno, con el Ergo lo que podemos hacer es cancelar frecuencias estacionarias y tener lo más óptimo posible nuestros monitores para tener una muy buena imagen lo podemos hacer en dos modalidades focus, una de ellas que bueno, es para la persona quien está operando en ese momento y lo podemos hacer global, para las personas que están escuchándolo en la parte de atrás también vamos a escuchar aquí por ejemplo Rokit 8 que vendrían siendo otros monitores que tenemos como global lo vamos a cambiar, no más lo vamos a switchar de aquí que vendría siendo otra de las opciones y bueno, para terminar con Ergo también es una interfaz de salida es una interfaz de muy buen nivel, muy potente 24 bits, 192 kHz lo vamos a switchar bueno, vamos a hablar de otra familia rápidamente vamos a hablar de la familia BXT que se encuentra de aquel lado bueno, les voy a platicar de BXT esta es una serie arriba es la parte profesional de KRK es la parte de inteligencia de KRK tenemos mucho mejor material en la parte de las unidades domos de seda suave lo que podemos lograr con esto es largos periodos de escucha sin tener que estar haciendo sesiones de descanso muy prolongadas entonces podemos tener largas sesiones de escucha y bueno, esto para hacer los trabajos mucho más eficientes en la parte de atrás ya vemos que es un gabinete mucho más profesional cuenta con un kit de ganancia y bueno, ya este gabinete se puede ocupar es muy recomendable ocuparlo con Ergo para toda la calibración y todo esto ya que bueno, no trae perillas de autoajuste y este tipo de cosas y bueno, realmente BXT ya se dedica o está diseñado para la gente que busca algo profesional para el máster o el broadcast y bueno, lo que es ROCKIT Generación 3 no está muy lejos de esto pero bueno, si es para la gente que busca más como solamente la producción ¿qué les parece? muy bien ¿de lujo? sí, 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 nos parece muy bien oye, dentro, vemos que hay también estos ROCKIT que son muchísimo más grandes esto es referencia de... no es campo cercano esta, ¿no? ok, no, lo podemos ocupar ya como un campo medio obviamente todo es muy relevante al espacio que vamos a ocupar, ¿no? pueden ser campos cercanos si mi control room es de 10x10 pues sí, campo cercano, ¿no? pero si tengo un control room de 4x6 los puedo usar como campo medio aquí hay algo súper genial que yo los puedo ocupar en esta manera vertical están diseñados para ocuparlos así o los puedo hacer horizontales y esta parte que está aquí gira y el tweeter ya lo tengo en la parte de arriba, ¿no? eso es algo súper genial y cómodo para todo el que se dedica a la grabación, ¿no? porque bueno, sí cambia mucho el sonido cuando tú pones un tweeter arriba o lo pones a un lado, ¿no? pero vaya, esta tecnología de KRK es genial porque a mí no me limita a tenerlo por cuestiones de espacio así o al revés, ¿no? es muy, muy, muy maravilloso ¿Solo en este modelo se tiene eso? solamente en este modelo sí, claro, está pensado precisamente para para ya proyectos un poco más grandes o tener referencias de mucho mayor nivel, ¿no? muy bien exactamente la generación pasada, si la quieren ubicar, vendría siendo esta aquí tenemos Rocket Rocket 5, Rocket 6 en versión 2 ¿no? bueno, pues muchas gracias seguimos aquí en la Expo Soundcheck 2014 espero haya muchas ventas de KRK y cualquier duda estamos a su servicio en representaciones de audio chau jau jhh j j j j j j Gracias por ver el video.